O sea, tú estás ahí, ¿eh? Pero yo estoy sentado aquí ¿Me entiendes, primo? Entiendo, entiendo Y pues, se me haría Empiezo, empiezo, vale Buenos días Hoy es el día Ha llegado el día En el que Clavero Va a hablar Ha sonado más épico de lo que realmente será, o sea que Calmar las expectativas, ¿vale? Pero, vámonos de aquí, ¿vale? O sea, este sitio os lo conocéis demasiado Tenía ganas de volver a bloquear un poquito Está empezando a hacer lo que viene siendo Calor de verdad, ¿eh? O sea, voy a bajar las ventanas Porque es que es inhumano There is Lego Right here Look at that Bien Hace unos días Vinimos Lego y yo por aquí A ver qué había Y encontramos por este sendero de aquí Como un puente que vimos a lo lejos Como con arcos Y decidimos ir a mirar que era Y acabamos encontrando un sitio bastante guay Con unas buenas vistas Y vamos a ir a hacer preguntas y respuestas ahí Pero el problema de todo esto es que cuando vinimos Era casi de noche ya Entonces estaba atardeciendo Y toda la luz era mucho mejor Y ahora es por la mañana Ahí está como todo muy duro Estos son los arcos de los que os hablaba De hecho mola porque como por aquí ¿Dónde era que habían como puertas? ¿Más allá o más aquí? Aquí hay como puertas Y no sé Me pareció curioso Entonces una vez estuvimos aquí Decidimos subir arriba del puente Y encontramos que el puente Pues no tenía nada de especial Pero vimos como unas ruinas más allá Y encontramos algo bonito Para los que habéis visto antes Son del día que vinimos Y encontramos esto Por eso no había tanto soleado Y el atardecer No es que... Ya me entendéis Vamos a responder unas cuantas preguntas Que os dije que me hicierais por Twitter Y algunas por Instagram Pero voy a responder las de Twitter ahora Vale, estaba relacionada con los abandonos Porque dice ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Vale Voy a dar mi opinión respecto a esto, ¿vale? Yo lo respeto Respeto a la gente que cree en todo lo paranormal Respeto a la gente que hace psicofonías Y cosas de esas en sitios abandonados Pero yo no voy a los sitios abandonados Por todo lo paranormal Yo voy a los sitios abandonados Porque me gusta la historia que tiene ese sitio Porque me gusta estéticamente para hacer fotografía Pero nunca he creído en nada paranormal Así que si he oído algún ruido extraño Que no le doy una explicación Yo siempre diré que ha sido Que la madera o ha crujido O el viento O cualquier otra cosa Nunca llegaré a pensar que es un fantasma O un espíritu O cualquier cosa ¿Cuándo piensas grabar otro video de skate? Pues ojalá pudiera estar ahora mismo grabando un video de skate Pero como muchos sabréis Me hice un esguince en el tobillo Hace no mucho Hace unas tres semanas Y estoy aún jodido Y me jode mucho Porque me está limitando muchísimo A la hora de hacer videos Porque no puedo ir a ciertos sitios No puedo hacer ciertas actividades Porque no puedo saltar No puedo correr No puedo hacer muchas de las cosas que haría Y entonces eso me impide hacer ciertos videos Como por ejemplo hacer videos de skate ¿Qué carrera estás haciendo? Y cuenta un poco por encima Tu experiencia del cambio a la uni No estoy en la universidad De hecho sigo en bachillerato En segundo de bachillerato Como muchos sabréis repetí primero Porque no me gustaba lo que estaba haciendo Estaba haciendo el bachillerato social Y me pasé al bachillerato artístico Por lo tanto repetí primero de bachillerato Y ahora estoy acabando segundo de bachillerato Así que no puedo responderte a esta pregunta Porque no he estado en la universidad Lego ¿Levero es real? No 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 Caca con sabor a chocolate O chocolate con sabor a caca Hombre yo creo que está bastante claro ¿No? O sea Prefiero comer caca con sabor a chocolate Está clarísimo ¿Con qué tipo de videos empecé en YouTube? Muchos de vosotros os creéis que porque Haya crecido en poco tiempo de suscriptores Llevo poco en YouTube Pero realmente llevo muchísimo Ya que yo empecé en 2009 creo Hace unos 7 años Haciendo videos de videojuegos Y he tenido alrededor de 4 o 5 canales En los que he ido subiendo videos Y al final he ido dejándolo Tuve 2 canales de videojuegos En los que en total debí subir unos 300 videos Después tuve el canal de High Clavero En el que subí bastantes videos Hace ya unos 2 años o 3 que empecé ese canal Y después el canal de Clavero En el que llevo ya 2 años en él Y es ahora cuando he empezado realmente a llegar a público O sea que sé que no iba con la pregunta Pero hace mucho que estoy en YouTube No es una cosa de 4 meses Esta vuelve a ser dura eh Muy dura Ya es verdad Esta es dura ¿Vale? ¿Qué opinas del posturio que hay últimamente en la exploración urbana? Creo que mucha gente ha empezado a hacer exploración urbana Por influencia de creadores como nosotros Y no es algo que me parezca bien Porque muchos de vosotros sois pequeños O sois adolescentes Que tenéis 14, 13, 12, 15 años Estas exploraciones no son seguras De hecho es algo ilegal en muchos de los casos Es algo muy peligroso Ya que los suelos se caen Muchas veces hay alturas Hay cosas que pinchan Hay cosas que básicamente No es algo que una persona de 15 años De hecho no es algo que una persona como yo de 19 años Tenga que hacer porque está poniendo en riesgo su vida Por lo tanto no me acaba de parecer bien Que esto se esté poniendo de moda Entre comillas Porque es peligroso No es como el bottle flip No es como modas de estas Que por mucho que tires una botella No te vas a hacer daño Pero aquí sí que se te puede caer un suelo Y hacerte mucho daño O incluso llegar a matarte Y creo que es algo que os tenéis que tomar en serio ¿Vale? Y más si sois pequeños Porque no sois conscientes de lo que es No sois conscientes del daño Que podéis hacer a vuestras familias Si os pasa algo Y ya sé que suena súper contradictorio Porque yo lo hago Y os lo estoy diciendo a vosotros Que no lo hagáis Pero mi deber es deciros Que esto no es seguro Me he puesto muy serio con esto Al final hemos ido a comer Y hemos dejado que pasara un poco el tiempo Para que no hubiera tanto sol La hora ya está por ahí Y probablemente en breve se empezará a atardecer No sé, ahora hemos aparcado en otro sitio Y estamos caminando por un sitio Que no sabemos por dónde nos va a llevar Pero que seguro Que habrán buenas vistas, tío ¿Cómo fue tu vida social Entre los 16 y los 12 años? Bueno, supongo que como todos El cambio de la primaria a la ESO Es decir, el cambio de la escuela al instituto Fue un poco difícil En mi caso cambié de colegio Cambié de... El colegio que había ido toda mi vida Al instituto Donde no conocía prácticamente a nadie Y la integración Por decirlo de alguna manera No fue del todo correcta En los primeros dos años Pero después todo fue bien No diría que sufrí bullying del todo Pero tampoco la gente me respetaba mucho Por ser como era Por los que no lo sepáis Yo era el típico javiata Con los pelos largos Y que escuchaba rock y esas cosas Pero eso no era motivo Para que la gente se metiera conmigo Pero lo hacían, ¿vale? ¿Viajarías a conocernos algunos de nosotros? Ojalá pudiera Ojalá tuviera dinero Para irme a toda Latinoamérica A conoceros A toda España a conoceros De verdad sería algo que me encantaría Pero hoy por hoy No hay money Voy a responder a la pregunta Que me hacéis todos los días Bueno, de hecho son dos preguntas Más o menos Una es ¿Qué cámara utilizo para grabar mis vídeos? Y es La Nikon 3200 Es con la cámara que he grabado Todos mis vídeos hasta ahora Con un fisheye de SunBiang 8mm 3.5 Y mi micrófono es el Rode Go Que es el más barato de todos Y ahora responderé ¿A qué cámara yo os recomiendo Para empezar en la fotografía? Voy a deciros unas cámaras Que digamos que son como híbridos Entre fotografía y vídeo Evidentemente os recomendaría la mía Porque ya habéis podido ver Todo mi trabajo hasta ahora Que ha sido con esta cámara Que es baratísima Que no sé si vale unos 300 o así de euros Y la fotografía es súper poco Después os recomendaría Con la que estoy grabando por ahí Que es la que estáis viendo ahora Que es la Canon 700D Que va muy bien también Que es la de Lego Pero también tenéis otras alternativas Como podría ser la nueva versión de esta Que es la Nikon 3300 Que es un poquito mejor que esta La 3400 no os la recomendaría Porque he leído por ahí Que es lo mismo que la 3300 Y es más cara Y después podéis también La versión anterior De la 700D Que es la 600D de Canon Que también está muy bien Lo tenéis todo En unos links de aquí abajo En Amazon Tanto como todo el equipo Que utilizo Ya que siempre en la descripción Os pongo que equipo utilizo Para hacer mis vídeos Todo lo tenéis abajo Linkeado a links de Amazon Que si ya de paso Si vais a comprar Alguno de estos productos Lo compráis por ese link Pues mejor Y si vais a comprar Cualquier cosa por Amazon Pues también entrad por esos links Y a partir de ahí Pues lo buscáis Porque así ayudáis a que todo esto siga Y vaya mejor Clavero ¿Por qué ya no haces vídeos con Albert? ¿Por qué ya no haces vídeos conmigo, tío? Porque desde... Uff Porque me parecía que no ofrecías calidad suficiente Y no quería asociar mi marca con... Con tu... Contigo Vaya cabrón, tío Vale, vale Pero tampoco hoy nos expliques tu vida, ¿vale? Eh... ¿Pago? Que te den Y bueno, hasta aquí el preguntas y respuestas Espero que os haya aclarado alguna de las cosas Tenía bastantes ganas de hablar directamente con vosotros Y tener un espacio más grande para responder a vuestras preguntas Y volver un poco a eso, ¿no? A hablaros un poco Porque últimamente he estado como un poco... No sabía cómo explicarlo Un poco de bajón Como con falta de inspiración Con falta de creatividad Un poco chafado Y tenía un poco ganas de volver a lo que hacía antes Que a veces me ponía aquí a hablar con vosotros en los vlogs Y la verdad es que es algo reconfortante Y además con este atardecer aquí atrás Respirando aire puro ya que estamos en la naturaleza Muchas gracias a todos los que estáis aquí Veis mis vídeos, de verdad Es que tengo que decirlo Porque es que no lo digo casi nunca Y creo que me falta Os falta que os diga que os agradezca Todo lo que hacéis No sé, es que esto es muy nuevo para mí Por mucho que lleve tanto tiempo en YouTube Es muy nuevo para mí Que tanta gente me veáis Y que tanta gente apoyéis los vídeos Y es como que aún no he podido asimilarlo Y esto se está poniendo demasiado emotivo Demasiado cercano Y tampoco quiero que esto se convierta en un drama Tengo cosas pensadas súper chulas Para hacer en un futuro Y sé que os van a gustar Vamos a enseñarles un poco esto Está muy bonito ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.